hola qué tal bienvenidos a mi canal es mejor crear que comprar muchas gracias por estar siempre acompañándome y viendo mis vídeos el día de hoy te voy a mostrar cómo usar una lata una lata reciclable que a lo mejor pensabas tirarla bueno le voy a dar un uso para poder hacer ya sea una decoración para tu casa o para un regalito para una amistad alguien en especial podemos hacer muchísimas cosas usando estas latas vacías que ya no las ocupamos bueno quédate conmigo para que veas el vídeo y verás lo bonito que va a quedar esta decoración usando una lata reciclable gracias cuídate mucho y ya comenzamos recuerda que si te gustó el vídeo comparte suscríbete y regálame un like bendiciones te mando un fuerte abrazo y manos a la obra que ya comenzamos y bueno amigos para el día de hoy vamos a necesitar una lata de aluminio puedes usar también una de plástico si así lo deseas la medida es la que tú tengas también voy a usar una brochita para pintar y por supuesto pintura del color que tú quieras en el caso mío voy a usar esta que es es una pintura que es más o menos tierrosita a mí me gusta usar este tipo te dejo un poco el acercamiento de la marca por si quieres buscarlo la pintura es un poco sequita pero se ve muy bonito en este tipo de proyectos y bueno esto sería el comienzo de lo que vamos a utilizar comenzaremos muy fácil a pintar nuestra lata te digo ya depende si quieres usar de aluminio pero también puedes usar de plástico o de vidrio dependiendo la lata o el contenedor que tú tengas que puedas usar ya eso depende de tu gusto y bueno voy a pintar toda la lata de color blanco voy a dejarla que se seque por si necesita una segunda pasada después de que ya haya quedado tu lata completamente pintada y seca lo que voy a usar es un pedazo de listón en mi caso voy a usar este tipo pero tú puedes usar el que tú tengas en casa el mío es un poquito rústico y es como de material de costal voy a usar una pistola con silicón caliente y bueno ya tú el material que tú quieras los colores la decoración la puedes usar como a ti más te guste lo que yo voy a hacer es que voy a medir el listón alrededor de la lata por el centro de la lata o mejor dicho en medio porque yo se lo voy a poner en esta manera ya tú se lo puedes poner arriba abajo te digo ya el gusto es dependiendo como a ti más te guste lo que le voy a hacer es que lo voy a pegar de esta manera aquí en la partecita de encima y también por la parte de abajo de la lata para que así quede mucho más estable el listón en este caso era lo que yo tenía y más sin embargo el final creo que quedó muy bonito pero te digo los colores ya son dependiendo los que más te gusten a ti ponle un poquito de silicón caliente para que quede bien ajustado el listón en la lata y no se vaya a caer por lo regular trata de usar listón que sea ancho si tu lata va a ser de este tamaño se me olvidó comentarte que la lata que estoy usando es donde viene el pozole blanco por si te interesa saber el tamaño que yo estoy usando por otra parte yo tengo esta florecita que es un material también de aluminio y se me hizo muy bonita lo que voy a hacer es que le voy a poner silicón caliente bastantito para que yo se lo pueda pegar ahí mismo también y quede como más bonito y le dé una apariencia mucho más hermosa a esta decoración ya tú le puedes poner lo que tú quieras y como a ti más te guste y bueno después de que llegas pegado el listón y la flor y los adornos lo que voy a hacer en esta parte de aquí en medio es que voy a usar un poquito de tape puedes usar el tape que tú quieras y si no quieres usarlo no lo tienes que hacer yo lo voy a usar porque siento que yo voy a usar esta lata para un florerito que voy a regalar a una amistad y lo que quiero es ponerle tape porque siento que así se aseguran mucho más las flores que yo le voy a poner puedes usar esta técnica a ver si te gusta pero no lo tienes que hacer de igual manera si vas a ocupar esta lata para poner algunos lápices o poner cositas bueno ya el uso tú se lo das dependiendo tu necesidad yo esta lata la estoy haciendo para un regalito voy a llevar unas flores a una amistad que significa mucho para mí y bueno yo quiero que luzca bonito lo que voy a hacer es que le voy a poner tape de esta manera a la lata tanto a los lados como por el medio para formar pequeños cuadritos y así poder arreglar mucho más bonita las flores creo yo que se miran mucho mejor pero te digo ya es opcional si lo quieres hacer así no lo tienes que hacer y dependiendo el uso que tú le vayas a dar a esta lata decorada ya te muestro cómo quedó después de que le ponga todas las flores tan bonitas así más o menos te tiene que quedar unos cuadritos lo que voy a hacer ahora es que voy a llenar nuestra lata con agua y mira es súper fácil lo bueno de este tape es que es muy resistente aparte de que creo yo que se acomodan mucho mejor las flores a mí me gusta hacerlo así cada que voy a regalar un florerito o unas flores por supuesto no debe de faltar la vitamina para nuestras florecitas para que así duren más y no se marchiten tan rápido ya te muestro el terminado final y verás qué hermosa va a quedar en este caso voy a usar flores amarillas con verde y bueno a ver qué tal te parece así y bueno amiga este sería el terminado final mira qué bonita quedó a mí me parece que se ve súper hermosa algo tan sencillo como una lata pudimos convertir en un hermoso florero sin ganar gastar mucho reciclando y aparte que nuestras flores lucirán mucho más bonitas en este tipo de floreros hechos por nosotras mismas y aparte que no le vas a llevar el ramo de flores así nada más envuelto en una bolsa de plástico o en un papel creo que de esta manera si lo usas tanto para un regalo como para una decoración de casa quedaría hermoso en cualquier lugar que lo pongas espero te haya gustado cuídate mucho te mando bendiciones recuerda suscribirte compartir y regalarme un like bendiciones para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto por otro lado también puedes personalizarlo aún mucho mejor poniéndole una pequeña nota con un pedazo de papel puedes ponerle algo significativo para la persona que se lo vas a regalar o simplemente si quieres ponerlo ahí en casa con una notita para todos ustedes de igual manera quedaría muy bonito lo que vas a hacer es cortar un pedazo de papel poner una notita bonita significativa tanto para ti o para la persona que se lo vas a regalar en este caso yo estoy usando este que dice I love you lo que vas a hacer es usar un ploncher si tienes y si no puedes cortarle ahí un agujerito con la tijera pones un pedazo de cuerda cordón yo voy a usar este porque creo que se adapta al tipo de lata como medio rústico y queda bonito con este tipo de cordón le haces un pequeño ñudito así de esta manera le cortas el exceso y lo cuelgas aquí de la lata donde se pueda mira y listo ya quedó tanto para la persona que se lo vayas a regalar o simplemente para ustedes y que lo disfruten en casa y 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